FIFA castiga a Colombia por derrota en Bolivia. Sacudón en el Ranking Mundial de Selecciones. La tricolor perdió un puesto tras la doble fecha de octubre. Aunque todo terminó en alegría por la goleada frente a Chile en Barranquilla, 4 a 0, la selección Colombia pagó cara su derrota contra Bolivia en el alto, a más de 4.150 metros de altura sobre el nivel del mar. Este jueves 24 de octubre, se hizo oficial la nueva actualización del ranking FIFA y la tricolor cayó al décimo lugar por debajo de Italia. El otro gran movimiento en el top 10 fue el cambio de posiciones entre Portugal, que ahora es séptima, y Países Bajos, que cayó a la octava posición. La derrota de Colombia en suelo boliviano significó una pérdida de 9 y 16 puntos, teniendo en cuenta que la verde estaba en el puesto 83. De hecho, luego de ganarles a los dirigidos por Néstor Lorenzo, Bolivia escaló cuatro lugares y ahora está en el puesto 79, el mejor desde que fuera 76 a principios del año 2022. La selección Colombia logró disminuir los daños con la goleada sobre Chile, pero el balance de la doble fecha de octubre fue una pérdida de 2 y 35 puntos en total frente a los 3 y 9 que sumó Italia con su empate ante Bélgica, 2 a 2, y la goleada sobre Israel, 4 a 1, en la Nations League. La principal amenaza para la tricolor es Alemania, que bajo las órdenes de Julian Nagelsmann ha remontado en el ranking mundial de selecciones y mete presión para la última doble fecha de este año a disputarse en el mes de noviembre. La próxima y última actualización del ranking en 2024 se hará oficial el próximo 28 de noviembre, justo después de los partidos que Colombia enfrentará con Uruguay, en Montevideo, y contra Ecuador, en Barranquilla. Más allá de la caída al décimo lugar, el cuerpo técnico del combinado nacional está enfocado en conseguir los puntos suficientes para sentenciar el tiquete al mundial de 2026. Si Colombia gana los dos partidos que jugará el próximo mes, podría celebrar la clasificación anticipada. De no hacerlo, tendría que esperar hasta marzo de 2025, cuando se reiniciarán las eliminatorias visitando a Brasil y recibiendo en casa a Paraguay. Cabe recordar que la ubicación en el ranking es fundamental para ser elegido cabeza de serie en la fase de grupos de la Copa del Mundo. Ahora mismo, la selección Colombia comandaría una de las zonas en la cita orbital, pero debe terminar como mínimo en el puesto 12, a menos que uno de los países que están por encima no logre clasificarse como sucedió con Italia en Qatar 2022. Uruguay es un rival directo en el ranking y, por eso, se hace tan importante sumar en el Estadio Centenario el próximo 15 de noviembre. No obstante, la tricolor no gana en ese escenario por eliminatorias desde 1973, cuando logró la victoria, 0 a 1, con un solitario tanto de Wilenton Ortiz.